¡Adiós! ¡Mario! Resultimemente por el tiempo va a ser el último salto, así que... ¡A muerte! ¡A muerte, tío! ¡Con sangre! ¡Ven a la boca! 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 ¡Listo! ¡Lo voy a hacer! ¡Mancho, macho! ¡Ven a la boca! ¡A muerte! ¡Ven a la boca! ¡Ven a la boca! ¡Estoy improvisando que no la misma gente está! ¡Hala, nana! ¡Ya que si aquí no soy yo! ¡Estoy improvisando que no es más fuerte, un coño! ¡Pásame la balanza, pasame la silla! ¡Estoy improvisando y, joel, la clase, no te vas! ¡Es en verdad! ¡Estoy improvisando y, joel, la clase, no te vas! esta mala pinta, joder, me entra a ti joder, me entra a ti joder, me entra a ti, me entra a ti si digo esto, me va a llegar si yo digo esto y miro plato, tu dices uuuuuh, me gusta estoy improvisando, joder, mi chino te asusta ¿eh? ¿qué pasa? aquí tú se copia, me toca, se improvisan contra ti y se apobia, hey, se apobia y no sabe de dónde viene, estoy improvisando con el mundo suene es que no sabía, estoy improvisando con esto, aquí la mano es la tira ¡gol! ¡ohhhhhhhhh! ¡Gol! vaya, vaya dos maestros, me han dejado aquí este coche esto es simbólico ose, aquí no se pongo a nada, aquí no me están apuntando nada, si acaso ustedes apuntan ahí un cubano a después ¿eh? ¿y las putitas? ¿sí que me has dicho antes? ¡ohhhhhh! tenías que sacar al lado, macho El público decide, como siempre, a favor del peca, a favor del chino, a favor del chino... ...a favor del peca, a favor del chino, a favor del peca, a favor del chino, a favor del chino, a favor del peca, a favor del chino... Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso para estos dos en sí, que me cago en la mano, me han dejado los locos. Muchas gracias.